¿Qué de qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Estamos hechos de valentía y coraje. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del ejército y la fuerza aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. México posee un ejército consolidado y activo que busca generar mayor bienestar y servicio a la sociedad. Por ello, la institución creó en 1948 el Cuerpo de Policía Militar, destinado inicialmente a dar seguridad a las instalaciones donde se ubica la Secretaría de la Defensa Nacional. El 1 de agosto de 1959, cesan sus funciones anteriores para dar entrada al Batallón Único de Policía Militar. Pero es hasta 1990 cuando incrementa sus unidades, lo que lleva a una evolución en equipo, material, armamento, vehículos, adiestramiento y especialización. Sus misiones generales actualmente son conservar el orden y la disciplina y observar qué leyes, reglamentos y órdenes militares se cumplan dentro de las instalaciones militares. Además, en caso de guerra, se encarga de custodiar, evacuar y controlar a los prisioneros de guerra y en tiempo de paz, custodia las prisiones militares, a los procesados y sentenciados. El Cuerpo de Policía Militar se conforma con tres brigadas. Cada una se integra de tres a seis batallones de policía militar. Tienen además un centro de adiestramiento, un centro de producción canina y una fuerza especial. Su presencia está en cada cuartel general de región y zona militar en todo el país. Sus unidades también brindan apoyo a la sociedad, teniendo como labor en casos de desastres y emergencias el proteger a las personas y a la propiedad pública para prevenir el pillaje y el saqueo. Conservar el orden y la disciplina es su fin y su principio. Su adiestramiento entre muchas actividades consta del curso básico de policía militar, curso de manejadores de perros en sus diferentes especialidades, curso de búsqueda y localización de artefactos explosivos y curso de respeto de los derechos humanos. Los militares no solo ayudan a la sociedad con sus recursos y elementos humanos, también comprenden en todo momento que el trato con los demás debe ser justo, cordial y apegado siempre a la ley. El cuerpo de policía militar no es la excepción. La policía militar cuenta con ganado canino, que gracias a su olfato y disposición, ayuda al personal de la policía militar a cumplir con eficiencia las tareas que le son asignadas. El CAN se ha convertido en un elemento importante para brindar seguridad, localización de enervantes, armas y explosivos. Asimismo, en la búsqueda y rescate de personas que se encuentran atrapadas en desastres naturales. Para adiestrar al ganado canino, se cuenta con el curso de manejadores de perros, que consta de tres módulos. Básico de obediencia, protección y búsqueda, y localización de explosivos. El ejército mexicano está para servir a su patria. Y la patria somos todos. En el escudo de la policía militar, se encuentran cruzados dos macahuistles al centro. Los macahuistles eran armas contundentes que utilizaban los aztecas y representan la justicia de las diversas armas del ejército y fuerza aérea mexicanos. Entre los macahuistles se encuentra un cestón conteniendo cinco flechas, las cuales representan las armas del ejército, siendo este el escudo representativo de la policía militar. Precaución, desconfianza y reacción es el lema de la policía militar. Unidos, somos la gran fuerza de México. Ejército y fuerza aérea mexicanos.